Mendoza está preparada, el Malvinas como estadio emblemático de la provincia, por supuesto está en las mejores condiciones. Hay que ver qué define el Gobierno Nacional con respecto a esto. Hacen una prueba piloto en septiembre, eso lo han anunciado, pero no hay fecha cierta para todo el fútbol argentino, fútbol profesional, cuándo comenzaría a asistir el público a los partidos. Dicen un 30%, bueno, en realidad no está definido lo que sí. Creo que es una buena noticia para todos y el Malvinas ojalá tenga público como se pueda. Mendoza ha demostrado siempre flexibilizaciones con responsabilidad. Ya tenemos público, recuerden ustedes, en el deporte amateur, hasta mil personas en espacios abiertos y la capacidad lo da. Así que estamos ansiosos, nos quedamos sin Copa América, esperando así que el estadio está listo para recibir no solamente a los futbolistas, sino al público en general. La platea cubierta donde nosotros estamos, buen día, que es la Oeste, tiene 13.000 butacas, 13.000. La descubierta, la que está enfrente, donde está pintado Mendoza, que también tiene butacas, tiene 8.000 butacas puestas, listas para usar. Y ahí estamos hablando de 21.000 personas, 21.000 butacas. Luego tiene 9.000, 9.500 como máximo, cada una de las populares, así que estamos en los 40.000, 40.500 personas en total en el Estadio Malvinas Argentinas. Estaríamos hablando en teoría de un 30%, si así lo define el Gobierno Nacional CONAFA, que todavía no hay nada anunciado, de más o menos 13.000, 13.500 personas en ese 30% en el Malvinas Argentinas. Creo que estamos todos expectantes con lo que pasa en Goy Cruz, ¿no es cierto?, con el tema de sus tribunas y demás. En caso de que no puedan jugar, seguramente por ahí viene la pregunta, nosotros estamos dispuestos a recibirlos como siempre para que pueda venir el público a este estadio. Bueno, y además, la mirada está puesta en el 9 de septiembre, ¿no? Eliminatorias, ¿qué va a pasar con los jugadores? Otro...